A ver, llevamos 94 Faltan 6 Hostia, durísima esta, tío, de Day Vamos a jugarla muy bien Item favorito, el cuchillo de mamás, eh Voy a irte para mí, Shard of Glass Sin duda Esta habitación era para incluso Esquipeársela con bomba, eh Guau, tío No colaboro demasiado en... Larry, por favor Puedes pararte Bueno, un poco antisinérgico esto, pero me sirve No, 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 no No, no, no Un poco antisinergico esto, pero me sirves. Ops. 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 Por aquí no es. Ops. Se antoja toda la vuelta seguramente. Ops. 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 6.42 es mi run más rápida.